¡Júntese cachemo! Y dice, dice, dice La princesa Los príncipes de aquí Roberto Amor Julio, Julio El teniente Y vuelve mambo ¡Jueva! 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 La gente de México, los mexicanos, la gente de Honduras, El Salvador, Ecuador, Ecuador, Puerto Rico, Colombia, Colombia, República Dominicana, Y vuelve, mamo. Ya llegó la felicidad, vamos a gozar y vamos a bailar Ya llegó la felicidad, vamos a gozar y vamos a bailar Ya llegó la felicidad, vamos a gozar y vamos a bailar Ya llegó la felicidad, vamos a gozar y vamos a bailar Ya llegó la felicidad Ya llegó la felicidad Ya llegó la felicidad, vamos a bailar Ya llegó la felicidad, vamos a bailar Ya llegó la felicidad, vamos a bailar